Soy un rapero, represento lo que es negativo Hay un archivo que te explica como sobrevivo Un prisionero, represento la revolución Y con palabras que pelean con la corrupción A mi me mata esta gente que anda con corbata Los que siempre están gritando tengo mucha plata Mejor me quedo calladito y me hago el sordo Mejor me quedo así flaquito sin ponerme gordo Al egoísta todo el mundo lo tiene en la lista El que dice que su casa tiene buena pista Lo que nos falta en este mundo es un envidioso Son los mismos que te dicen Dios es poderoso Ese mismo come mierda que me da un consejo Le pregunto, loco, tú te habito en el espejo Todo el mundo se presenta con sus opiniones Y en su vida ya quedaron hasta sin opciones Entonces maje, estoy buscando el magnífico I'll take you to him, he's been expecting you No te decepciones, no te desilusiones Ponte los pantalones, hay que tener cojones No te decepciones, no te desilusiones Ponte los pantalones, hay que tener cojones Yo soy del barrio, no me dieron ese privilegio Éramos pobres, no tenía para un buen colegio Ven conmigo pa' que veas lo que significa Cantar en clica y la vida uno sacrifica A mí me piden que baje la velocidad Estos payasos, háblenme con seriedad Actuando loco y de loco yo no tengo na' Actuando loco y de loco yo no tengo na' No te decepciones, no te desilusiones Ponte los pantalones, hay que tener cojones No te decepciones, no te desilusiones Ponte los pantalones, hay que tener cojones Are you okay? No, dama, esta bueno esto, loco Te lo dije, so are we in business? Simón Ok, muy bien Claro que si, claro que si No, 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 no Gracias.